El presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Dominicano en Santiago denunció que miembros del equipo de Hipólito Mejía muestran una actitud de división. Giovanni Tejada explicó la forma de actuar en Santiago de los seguidores del candidato presidencial de ese partido y dijo que no contribuye al triunfo de esa organización. Yo creo que el compañero Hipólito Mejía, que debo decir que él de manera personal ha estado haciendo esfuerzos para la unidad, pero quienes lo acompañan evidentemente que no están entonando con el sentir del compañero Hipólito. Hay en la dirección media del partido una marginación de los compañeros que apoyamos a Miguel Vargas. El dirigente político vaticinó que de seguir así los resultados podrían ser negativos para el PRD en las próximas elecciones. Nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más aquí en Noticias Telemicro. Aquí le informamos a la vuelta.